Música Usa rojas las cejillas Las aguas a la rodilla Atarresa por la calor Música Que mi amor es un prender Música No habrá formalidad Música Me da besos, me da montones Música A los ojos, morbelones, carnes Es mi señora Música Ella también me desea llorar Música Y al llorar se devora Música 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 No olvides a este ranchero que viene de la ciudad Música 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 Música